Manito, no me hables de luz, de más, eso no me interesa Buscamos el peso pa' tener comida en la mesa Como yo lo hago, eso no te interesa No me hables de plata, na-na Ya tengo llena la agenda Todos los días otra prenda Ya ni miro cuánto cuesta Amity Gym, estamos tomando límite Costando una mil, de veinte mil Y acusa más que la mía si somos puro kill Jogedores de delir, 40 se ven en el drill Y tu pussy en mi dick, yeah Loyalty, loyalty Lo mismo es que siempre seguimos aquí, moviendo los keys Moviendo los keys venimos de cero Ahora to' estamos montando dinero Ripa a todos los compañeros Que se busquen la plata como alquileros Ahora la baby me dicen el daddy Si no te doy yo te dan lo de la 40 Ponga los culos a rebotar everybody Cuidado que no me manche la miri Salimos de noche gastos los del party Vamos rápido con un Ferrari Fumo hierba azótica, viene de Cali Tu perra entregándolo por una molly Los coches chillen derrapando los rallies Botando el humo como un ratafari Desde aquí un saludo pa' mi tía Loli Yakuza mafia por el sello del galley Amity Gym, estamos tomando límite Contamos unos mil, pagas de mil Los brillantes por Yakuza somos puro kill Onceadores de delir, 40 se ven en el drill Y tu pussy en mi D Loyalty, loyalty Lo mismo de siempre seguimos aquí Moviendo los keys Si yo tu mare con el meo key No le paro el coceo ni a la poli Dímelo Cree Es mejor que la mafia con los 40 Quitando los keys Europa llegó donde los brillantes Con el JZ Reyes y con todos los gantes Los que cazan cordones de oro y diamantes Por Y7 sonando en todos los palantes Ey, somos los más pegados Después a buen norte La compa no le llegó al corte Estamos difícil Me da la pista pa' nosotros easy Así nacimos, tenemos el don Estamos bendecidos Algunos dicen que estamos crecidos Y eso mismo antes eran de los míos Entonces en poco confío Vamos a explotar el lío Le vamos a dejar todos los paines vacíos Andamos ready sin tío Independiente Saludos a mis copas de puente En mi banda somos puramente En la Versace compramos los lentes Y en la Ferragama también soy cliente Ey, ese es el corte culiao Eso no era el dorado No hagan el chata Estamos caminando en la planta Fumando unos bajos Aplastando hasta plata Y me tiran la velada Y a los que hablan guada Se la pongo en la cara y gritan nada Y a su polola también se la pongo en la cara Pero eso no es la pistola Eh Camer y Jim Estamos tomando link La combi arriba a diez mil Tu puta cara en mi dick Porque nosotros andamos on fleek Ja Tengo diamante en mi grill Como soñé desde Lil Ando en Aston Martin La cuarenta está pagando su print Ya tu puta la voy a partir No estamos ni a ir con na Cualquier hueá Venga pa'l blog Ando con todos mis hermanos Y acusa a la mafia MJ ¿Qué pasó? Yo no le paro a gozar No me romques También tengo metal No te me vengas a cuentear O te vamos a secuestrar Bendiciones pa' mi hermano Gale que me cuida del cielo Ahora que andamos sonando Rompiendo el remix con el piero Amir y Jim Estamos tomando link Costando una mil De veinte mil Y acusa más que la mía Si somos puros kills Jocedores de delir 47 en el drill Y tu pussy en mi dick Yeah Y acusa mafia Hey Seven Tamo en la calle Cometiendo delitos Fierry Cardito 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 Fierry Cardito